¿Y qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Barberius Barra Baja 78 Barberius Barra Baja 78, en un nuevo gameplay el cual hoy vamos a dedicarnos a la última misión principal que hay en este segundo acto podríamos llamar, segunda fase, en la segunda parte, en la parte del medio de la isla en Toyotana, ¿eh? ¿Vale? Y el 16 de no sé qué, el 17, 17, vale pues me queda algo por ahí que ya lo buscaré, seguro que está por aquí el raconcito o lo mejor es este, no sé y vamos a ver en esta misión que nos depara este futuro, vamos allá he subido las técnicas, las tengo todas chetas ruetas, luego estas también las tengo prácticamente todas y estas también me quedan nada, las tengo prácticamente todo a punto de caramane hemos conseguido, hemos conseguido una indumentaria nueva que es armadura de Kesei, es esta muy fea, pero no me la voy a poner ahora, porque pasó voy con la armadura de la familia Shakai ya vamos a nuestro caballito baldomero si, nos usbamos, corriendo, corriendo, voy, corriendo, vengo por el camino, me entretengo al campamento del señor Shimura a ver nuestro tío, el señor Shimura, que nos prepara, que vamos a hacer en fin, qué sorpresas nos tiene preparado este hombre supongo que querrá conquistar el castillo este, como dice, digo yo, no sé ah, mira, vale voy a agarrar el rojo, ¿no tío? el rojo también mola estos los tenemos todos este, voy a agarrar el rojo antes que el dorado, es que el dorado, no sé, no no me mola está bien, pero me gusta más el rojo si traéis más es vuestro vale, hombre que te doy, chaval mira que te doy, mira que te doy mira que te doy, mira que te doy y ahora aquí ahí estamos, venga señor Shimura señor, señor, si soy tu sobrino gracias a vos tengo un ejército para recuperar mi castillo os dije que yo una cumpliría ya preparo su recompensa los refuerzos del Shogun llegarán muy pronto antes de que ya mis exploradores interceptaron órdenes del Khan dirigidas a Ryuso a Ryuso sus mercenarios tienen que atacar nuestro flanco y sabéis dónde está Ryuso no muy lejos en el fuerte Koyasen Koyasen puede hacerlo otra persona era mi amigo yo lidiaré con él haced lo que debáis estaremos listos en cuanto regreséis vale vámonos gente represalias sangrientas título de esta misión tal vez Yuna quiera unirse a esto vaya Yuna no podemos que estás dejando atrás más de lo que sabrás te conseguiremos herramientas que puedas aquí la de Nice vale, venga vamos Yune vámonos Yune Yune vámonos nos salvamos te marchas tu tío cumplió su palabra nuestro bote zarpa mañana preciso tu ayuda una vez más ayer a Ryuso oculto en Koyasen no puedo entiéndelo he pasado la vida luchando por esto me iba a la cama hambre caféito corté un tapuchino me jugaba al cuello por el dinero con el que poder empezar una nueva vida no puedo rechazarlo tampoco te lo pido ayúdame con Ryuso y yo mismo te acompañaré hasta el mar esta es tu guerra Jim no es la mía solo quiero necesitamos empezar una nueva vida no te detendré esta armadura es muy cheta aviso venga déjales que se marchen haz caso a tu hermana Taka ella cuidará de ti este aún morirá señor Sakai bueno venga se va mejor puedo hacerlo solo al amparo de la noche vale y ahora que salta el atrapamento de guerra señor Shimoda pues salimos el atrapamento de guerra ahora vamos por aquí voy a por ti Ryuso ahora Ryuso voy a por ti ya está 660 40 1 2 2 20 20 20 20 20 20 20 Bordearemos todo esto A ver que pasa Me acuerda mucho a la película El último Samurai de Tom Cruise Que peliculón gente Que peliculón por dios A ver El peliculón espectacular El cual recomiendo encaricida de la gente El último Samurai El último Samurai A ver, estos ya son más jodidetes, ¿sabes? Que siempre me la jodan Bueno, madre A ver, estos ya son más jodidetes, ¿sabes? Nos van a... Nos van a ir Todos vamos ¡Cabaño! ¡Vamos! En la cama, 110, 110, 80, 70, venga, no te caigues, que pasao, ya esta, lo hemos llegado. Será mejor reconocerlo. Ah, que bueno. Hay que recura tú. ¿Hace dónde, hombre? Al capuchino tú, de los cojones. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Hostia, que no. Ostras, que no. Por aquí. Ah, no, por aquí no. Por aquí. ¿A dónde me meto? Señor Todetawa. No hay una brecha, tío. Que pueda subir por algún sitio. Por aquí tampoco. A ver, por aquí, moldeando todo esto. Tiene que haber alguna forma de entrar, tío. No hay chambres, tío. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Hasta el hotel? No estoy al fuerte. Si, si lo que quiero, pues lo... Ah, desde ahí arriba, tío. Vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Echemos un vistacito... Me cago en la leche, el tío 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 tío. Sí, a ver allá. Te van a coger, chaval, y te van a matar. Está bien. Cuando os persigan a mí. Sí. Ve, mientras no me empiezo. Miren el más patoso, pobre chaval. ¡Perros! ¡Perros sarnosos mongoles! Avisaría el señor Shimura de que estáis aquí. Los samuráis vendrán a mataros. ¡Os cortarán las cabezas, cobardes! ¡No te van a mataros! ¡Samurái, corroboso! ¡Motón! ¡Mando atrás! ¡No te van a mataros! ¡No te van a mataros! ¡No te van a mataros! Si no te van a mataros! ¡No te van a mataros! ¡Vamos, no te van a mataros! ¡Nosé, no te van a mataros! Bueno, Venga, Zaka. Ahora vuelve al campamento. Mi rastro de Riuso Estará tras la puerta Chihargo Chihargo Vamos a hacer El Chihargo te ha dado bien Hay otro mongol allí Otro por ahí arriba Hostia, aún hay peña Cuidadito Cuidadito Vamos pidiendo todo lo que pueda ¿Cómo quedó eso? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Pero qué cojones es mi tío? Una flecha explosiva, tío Me cago en la puta El sistema este de armas Es un poquito tedioso Quieto ahí, chavalote No te muevas Ni un pelímetro No te muevas ni un pelímetro Que del resto ya me encargo yo Cabrillon, cabrillon, cabrillon Flechas y más flechas Y 13 revisions Perfecto A ver, aquí cabrillon Este es atropiado Vamos a dejar subir al tejado Vale Y a ver qué pasa A ver, me escondo aquí Ah, mira, por aquí Puedo subir Un momento que cierre la ventana Que hemos enchufado El aire incondicional Así Vale, tío Que vamos con la silla de ruedas Esta Con la silla de diamonds Uh, cuánta peña Mira, creo que era Aquí, a ver, a ver Por ahí, por allá Aquí hay uno sobando a la mona Aquí lo tengo Cuervo, cuervo, cuervo Venga, venga, venga No pasa nada Este de ahí Este es al revés Vale Cuidado Mira, mira, mira Mira, mira ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Joder Joder, chaval Por si lo ha pensado el pavo, ¿sabes? Madre mía, feto y no feto Feto y no feto O besto y no besto Madre mía, qué cabrón Cómo se lo ha jugado Te sueltas o no te sueltas ya Yo no hago nada, ¿eh? Ahora Me toca No quiero hacer nada, tío Paso Que no, que no Que paso, tío Que estoy bien aquí atadito No me da la gana Que no, que no Venga A ver Vamos, que salga el pavo Joder La cabeza Cogele, tío Cogele la cabezola Uy, hostia, cuánta peña hay ahí, tú ¿Yo qué hago? No tengo nada No tengo armas Mira, 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 mira Cómo se pubea No sé dónde tengo que ir ¿Hacia dónde tengo que ir? Joder Joder No tengo yo No está ahí Allá No, no, vamos, vamos Vamos, vamos Esto siempre me la juega Soy el Que al final no las voy a utilizar Realmente son inútiles Porque no A las alturas de este juego Supongo que si las utilizamos Será muy poco Bomba pirajosa Bomba pirajosa A ver A ver Este es este ¿Qué es eso? Flecha No Petardo Bomba de pólvora Vale Lo dejamos en el superpareico Como podéis observar Aquí no hay nada Vámonos para vallos Vámonos para vallos Vale, gente Y ahora hay que ir para allá, ¿no? Vale, vale Vale, vale Utsu Por aquí Mírenme bien ¿Veis? Y esto que ya estaba Y ya no podía antes Ya va tampoco Pero bueno Se tenía que probar, ¿no, gente? Se tenía que intentar Vale, espera Acá está Vámonos Os voy a matar a todos Os voy a cortar la cabeza Arradachitas Arradachitas de cereza Vamos allá, vamos allá A ver flechitas Más flechas Perfecto Aquí arriba habrá Provisiones Sube, sube Retrasadito Ahí Vamos a ver En una vez Provisiones No falla No falla Saltamos ¡Hup! ¡Hup! Hay que lutearlo todo ¿Por qué? Porque mira, ¿veis? Provisiones Más cositas Por allá Todo bien Todo bien Mira, 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 mira Vamos a ver Por aquí Por allá No, por ahí No, por ahí Por esto lábido Vale, nada A ver si hay flechas En la pala ¡Uy! Yuna y una, dos Yuna te has quedado Te has quedado a cero ¿Yuna? Acabo de ver al Khan marcharse con Ryuso ¿Dónde está Taka? Sé que está aquí Dejó un mensaje Iba a seguirte hasta Una parte ¿Dónde está? No 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 Yuna, espera Sigue, Yuna Yuna, te has quedado Yuna y una, dos Pues ha quedado ahora Él no tenía que estar aquí ¿Por qué no escuchó? Porque quería hacer Lo que era Lo que él creía Que era lo correcto Y le ha costado La cabeza Le ha costado la cabeza Mira qué bonito Qué colores más bonitos Tío La paleta de colores Es magnífica en este juego Me recuerda mucho al Tomb Raider Tío, lo voy a jugar El Shadow of the Tomb Raider Lo voy a jugar Si queréis ver Shadow of the Tomb Raider O cualquier otro Tomb Raider O cualquier otro Tomb Raider Pasaros por mi canal Porque los tengo todos Tengo el Shadow of the Tomb Raider Riso de Tomb Raider Y... Definitive Edition Tom Raider Tom Raider Pasaros por mi canal Barbarios Barra Baja 78 Dale like Suscribiros A mi canal Cuesta Nada Y menos Por favor Suscribirse Vámonos Quería emular al fantasma Si Y le ha salido por el... Y tú no debiste alentarlo Intente cohibirlo Pero na Pero insistió en ayudar que viene No nos partimos No me iré sin él Rodarán cabezas Venga O me quedo también Esta armadura es muy cheta, eh, tío Piga, piga, que hasta que veas que no veas Perro Perro primero, porque perro Perro no, me cago en la madre Dame piel, dame piel Por dioses Una cosita buena Ahí estamos ¡Oh! ¡Aquí está para allá, me abusa! ¡Bastardo! ¡Babusa! ¡Salta! ¡Rópele la matia! ¡Anda! ¡Venga, me matas por el caguar! ¡Venga, me matas por el caguar! ¡A ver! Aquí tengo esta mancheta ¡Surikens! ¡Qué fantasma! ¡Ah, ahí está! ¡No darán cabezas! ¡No darán cabezas! ¡No darán cabezas! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos que nos vamos, gente! ¡Uno! ¡No! ¡No darán cabezas! ¡No darán cabezas! ¡No darán cabezas! ¡No darán cabezas! ¡Y no tenemos nada! ¡No fuera! ¡No! ahora te veré con todo rompe la guardia rompe la guardia dios estoy super cheto esta armadura es una maravilla mira como rompe mejora de armadura vale pues ya la mejoraremos esta armadura como rompe tu espera espera que hay luteito que encima es bueno tío el jine este es super bueno es un samurai muy bueno que ya no es samurai es un fantasma porque es un fantasmico vale llevamos 35 minutos de gameplay nos va a dar tiempo a hacer una misión secundaria para que lo siento no yo tampoco pero bueno lo has hecho protegerlo lo has hecho no no es culpa tuya es mía no no es de nadie claro que no es del can es del can de riuso de cada mongol en la isla ayúdame a matarlos hemos hemos de vengar ataca ya no tengo razón para irme ninguna razón a donde a donde ir nada que ver solo quedarme y luchar ve al campamento de mi tío a descansar a ver nos vemos aquí fue valiente al final si siempre fue valiente siempre tío un irresponsable pero valiente madre mía que vergüenza tengo dios profeito ascuas de extinción profeito vámonos vámonos tengo mi jamelgo represalias sangrientas esto es otra vámonos el puntico que nos traemos de pecho y espalda venga va termina ya de hacer la cinemática mejor armadura pensé que es vale tía que tengo 500 nada ahora ver las técnicas con un puntico esto es que esto de aquí es que paso tío esto ya ya lo llenare cuando cuando termine de llenarme todo lo otro un puntico mira lo llenare mira mantén y luego pulsa eso vale no hay trojito por esto vale entonces ahora no me harían falta dos puntos por aquí cuatro punticos y lo tenemos todo ya al chupicheto eh y lo tenemos todo al chupicheto tío a un equipo a un equipo cambiamos de colorete a cogerlo así la serbatana arrojadizas y esto lo van a cambiar también ¿no? vamos a ponerlo rojo rojo es que ya estoy cansado del rojo tío y talismanes pues que quieres que te diga hijo venga venga pues damos esta va que fea dios ahí está el pajarito por aquí venga pajarito por allá vale no podría hacerlo sin ti vale a ver destino de chushima viaja al campamento del señor shimure y nos quedaría el robo de la inocencia el robo de la inocencia vamos a hacer esta esta se prepara cortita viaje rápido tenemos obsequios nada herrería así mejorar la armadura paso no quiero la armadura así como está la que quiero mejorar es esta la que llevo puesta tío vamos a echar un vistazo vamos a ver un momento 500 500 vale falta la última para llegar al tope cheto esta que tenemos ahora me faltan me faltan esos 250 me faltan aún me faltan 250 vamos a ayudar a la buena mujer venga ayuda vamos a ayudarla ayuda a esta pobre mujer que sucede mi hija desapareció hace días que no la veo y no se habrá afogado ella no haría eso hallazla os lo ruego aquí está muerta yo no sé todos los que me mandan a buscar todas se mueren todo está muerto un poco le falta en el dojo me fui pronto dijo que me alcanzaría mas nunca volvió a casa haré lo que pueda muy bien el robot de la inocencia lo que te digo yo a esta también se la habrán cargado supongo que alguien se acordará de ella pregunto burro hablo con kanji a ver el robot de la inocencia si investiga investiga todo tengo de todo por el precio adecuado llámalo como quieras idiota pues si bastante bastante cállate aún no tengo bastantes piedras a ver a ver por aquí donde está el robot no he de hallar a una joven kuma no sé el nombre de nadie y tampoco quiero déjame en paz bien hombre bien tranquilo ahora con el roguín del dojo no 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 hablemos aquí seguidme vale te sigo era demasiado bueno para ser verdad vamos chaval vamos con esos sombreros aquí kuma es mi amiga la última vez que la vi se fue con un hombre que prometía trabajo qué clase de trabajo regentar una posada quería ganar dinero para su madre me hizo prometer que no le estropearía la sorpresa qué posada es la posada numanaka por el camino no nada eh no 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 voy a estar ahí hacemos viaje rápido el puto hacemos viaje rapidito y así esto tarda menos que es lo que nos pensamos la burra hasta aquí venga allá aquella casa tiene que ser no 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 hay un ruso vale no 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 ¿Qué ha aparecido tú? ¿Han visto eso? Las trullas, tú Han desaparecido Uy, cuanta peña Esto, una posada, parece más a otra cosita Te lo digo yo, eh Te han engañado, colega Pero... No te levantes, hombre No, 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 dentro Carrillon Dame carrillon Vamos así Ahí, ahí, ahí Tú duerme, tú duerme Tú tranquilo, tú ahí Acuístate Así, así, así Parece haber Buenas noches Buenas noches Tengo un saborío del fantasma Por aquí Este se va a cagar ahí Al pantano ¡Date policía! No, hombre que no Aquí nadie se viene a cagar He contaminado en el agua de mi pantano Un poquito a poco Un poquito a poco La tienen ahí pobrecita ¡Usa! Sí, sí, venganse, venganse Que voy a... Vale, vale Continuamos tranquilitos Bambú, a la saca Dino, a la saca Espérate, espérate Y me lo veo, que viene Vente, vente, va a quedar Hostia, ven Hostia, ven Hostia, ven Hostia, ven Este ¡Ja! Está muerto Hemos de vengarlo Sí, sí Voy a ver Lo he visto, seguro ¿Sí? Sí El fantasma y Shurikawa está aquí Suficiente Pero abrid los ojos Lo atraparemos Lo atraparemos Dos Por favor Me obligaron a hacerlo Jamás quise las tomar a mí Uno Madre mía Me estoy poniendo la boca Que tardos Ah, la saca Hablamos Hablamos Espérate, corazón Por aquí hay cosa buena Espérate un momentito Soy el rey El rey del mambo o soy de aquí? Jamás quise lastimar a nadie Tranquila, mujer Tranquila, mujer Tranquila, mujer Un momento ¿Eh? ¿Este dónde ha salido? ¿Este dónde ha salido? ¿Este dónde ha salido, tío? Espera, espera, espera Espera, espera Esto se está calentando de manera insospechada Eh, que no se vea No lo veo, tío Lo apuntado Lo apuntado es una mierda A veces Ahí estamos Vamos ¡Muta! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero no puedo enterrar! ¿Qué haces, tío? ¿Habéis visto? Se ha quedado ahí con la espada haciendo el gilipollas, tío ¡Qué fuerte, tío! ¡En serio! ¡Qué 49er! Dame más cositas Dame más cositas Dame más cositas Dame más cositas Quiero flechas Quiero muchas flechas, tío Quiero muchas flechas, tío A ver si no me da flechas Vamos por aquí Hacemos raca Voy a desafiar aquí ¿A quién vamos a defiar aquí? A ver Aquí a nadie podemos desafiar A nadie A nadie A nadie A nadie de los naides Sí, sí, tú Ponte ahí ¡Qué gilipollas, tío! ¡Buah! Con toda la trocha mocha Tenemos flores por aquí para coger, tío Aquí... Mira con tu sufrimiento ¡Qué gilipollas, tú! Ahí estaba en el tejado Y que no, que no Ni para adelante ni para atrás A ver A ver Un momentito Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buah! Alto a la trocha Un momentito Y nos vamos corriendo Vale, salvamos a la princesita El castillo Jamás quise lastimar a nadie Sí, sí, sí ¿A qué te obligaron? A robar a gente Me hacían esperar en el camino Pidiendo auxilio Muchos paraban Algunos querían ayudar Otros Ya no lo harán Te llevaré a casa Te llevaré a casa Te llevaré a casa Te llevaré a casa No lo harán Te llevaré a casa Y me quedé súper igual ¡Aquí! Un caballito Un caballito Un puto caballo Subes Cuando te vas caminando ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Marginlo ¿Qué? En serio una bugueada se lleva ah no, vale, que esto es bueno un poco más y le corto la cabeza sombrero de paca si, me va a te daré venga venga, postureito ahí estamos venga, la postura esta espada limpia como pega tu, madre mía mi señor, no se como agradeceroslo nada, nada si, si si, si, si si, si, si si, si lo dejamos aquí así que nos vemos en un próximo gameplay suscribiros por favor que no cuesta nada tío es gratis y me hacéis un gran favor venga, vamos animaros que voy subiendo vídeos de juegos que están bien y variadito este canal es de variedad así que un abrazo a todos muchas gracias a todos mis suscriptores un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo gameplay así que hasta luego adiós, chao chao, adiós nos vemos nos vemos en el próximo video 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 nos vemos en el próximo video